Si ya se viene que te vas, no quieres llorar, quiero recordar, que es algo que cuando puedas vendrán ¿Qué pasa? ¿Ore que te vas? Yo no falta mucho por donde estar, mi corazón me duele ya, y mis hijos solo quieren llorar ¿Qué pasó? ¿Ore que no está? Quiero saber que fue lo que hice, mas solo sabes Si yo solo te quería enamorar, si yo solo te quería encontrar, cada vez que siento que no muero, porque tú no estás Cada vez que siento que no puedo seguir si te vas, cada vez que te voy, hoy lo que no quiero, no quiero besar Nada de que hay, hoy de estar, para saber que encontrar Cada vez que siento que no muero, porque tú no estás Cada vez que siento que no puedo seguir si te vas Cada vez que siento que no muero, porque tú no estás, porque tú no estás Cada vez que hago y te estoy, hoy de estar, yo no puedo seguir si te vas Para poderte encontrar Para poderte encontrar Para poderte encontrar Para poderte encontrar Para poderte encontrar